¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Bueno, pues veis que hoy tenemos aquí un set distinto. Hemos preparado un pequeño tenderete con una serie de cacharritos que ahora este señor, que voy a pasar a presentaros, nos va a explicar bien porque hoy vamos a hablar de gas, de qué es lo que está pasando con el GLP, qué es lo que puede pasar en el futuro, de averías, de si tiene sentido seguir usando el gas natural para la automoción, el hidrógeno, otros gases que ni te imaginas que existen y que están por ahí y todavía no se conocen. Y para hablar de todo eso, que es súper interesante, tenemos aquí a nuestro amigo, Julián Santos, que es el director comercial y también, no sé si técnico, podríamos decir, de Prince en España, nos quedamos solo con comercial, pero tiene mucho bagaje técnico y de ingeniería a sus espaldas. Algo sé, algo sé. Algo sabe, algo ha hecho a lo largo y ancho de esta vida y, bueno, pues como digo, es una de las personas con las que se puede hablar con más fundamento y sin pelos en la lengua, por eso lo he traído, de todo este asunto del gas, de lo que está pasando, de la electrificación, el futuro, etcétera. Y, bueno, que nos dé su punto de vista como una persona que está conectada, además, con una multinacional importante que se dedica desde hace mucho tiempo a fabricar sistemas de inyección vinculados al gas y sistemas de alimentación vinculados al gas y, bueno, pues tiene mucho conocimiento, digamos, de cosas que no se hablan en el día a día. Correcto. Así que, bueno, primero de todo, Pedro, te tengo que, supongo que felicitar, ahora me dirás tú si sí o si no, porque con todo lo que está pasando con el precio de los combustibles, aunque del GLP no se habla mucho y parece que es una cosa residual, imagino que no os estaríais aburriendo en estos tiempos. No, pero lo peor no es esto, lo peor es que está inflado el precio del GLP, el del GNC no, por los temas que todo el mundo conoce, de la guerra o invasión de Ucrania y la dejada de comprar a Rusia, pero el GLP debería estar más barato. O sea, dices que está inflado, pero si vale la mitad que el... Bueno, está inflado. Está inflado. A ver, cuéntame eso, sí, porque una de las cosas, para empezar, más llamativas, es que la gente que se compró coche de gas, ahora de repente se encuentra que tiene que pagar el doble, lo cual es un desastre, especialmente para los transportistas. El gas no, GNC. El GNC, perdón, sí, siempre y cuando hablamos de gas, tendemos a hablar de meter todo en el mismo saco, estamos hablando del gas natural comprimido, que es el GNC, pero el GLP tiene un precio que ha ido creciendo igual, pero al mismo ritmo más o menos que la gasolina, podríamos decir, pero que es la mitad o menos de lo que cuesta el GNC. ¿El GLP de dónde sale? ¿Qué es exactamente? Principalmente, principalmente sale de las refinerías de petróleo. Cuando tú refinas el petróleo, el crudo, que llega a una refinería, sale un montón de subproductos. Uno de ellos es el GLP, el GLP, o autogás, cuando nos referimos para automoción, que incluso se usa en las propias refinerías quemándolo, la llamita que tú siempre ves en la refinería es GLP quemándose, que digamos que en gran parte del mundo es el propano, pero en España, por diferentes motivos, es una mezcla más abutanada, en la principal petrolera española tiene una mezcla mucho más abutanada que en el resto del mundo y que en el resto de Europa. Eso no lo sabía. Y eso afecta al funcionamiento de los sistemas. Afecta, es bueno incluso para el autogás, reduce el consumo, pero en algunos países no se podría usar, por ejemplo en el norte de Europa, si usases mucho abutanado, podría ser que en el depósito tuvieses problemas en invierno. ¿Tuvieses hielo? Bueno, no hielo, pero tuvieses un problema en el depósito. En el depósito, correcto, porque digamos que el GLP en el depósito está como alrededor de 20 bares y está líquido a esos 20 bares, la temperatura ambiente, 20 bares, comprimido, y el GNC, que es la gran diferencia. El gas natural comprimido. El gas natural comprimido. Que es otra cosa. Es como a 200 bares, o sea, 10 veces más. O sea, imagínate el depósito, y es una pregunta que me hacen a diario. ¿Valen los depósitos de GNC para GLP? No. No, imposible. Y al contrario, tampoco. Aunque tengas más compresión o lo que sea, no se pueden utilizar. Oye, y ahora que has pasado el tema de los depósitos, ahora volvemos a... Porque nos hemos quedado con una cosa muy importante. ¿Un depósito de GNC y un depósito de GLP a lo largo de la vida del coche va a necesitar más revisiones? ¿Son más caras o no? El GNC necesita más revisiones, teóricamente cada cuatro años, ¿Por qué? Porque la presión que lleva es 10 veces mayor. Y la válvula, sobre todo la válvula, es muy problemática. Y dentro de los depósitos, aunque los de GLP, el 99% son de chapa, de hierro, en GNC puedes encontrarlos también de fibra. El coste es tres veces mayor, pero claro, imagínate un depósito de fibra cargando peso, ¿no? Atrás. Bien, bien, bien. Entonces, en un GLP, ¿qué revisiones tiene que tener a lo largo de la vida útil del coche también para...? Pues como un motor de gasolina, los filtros, que mucha gente... ¿Los filtros deshidratadores famosos? Bueno, lleva dos, lleva uno en los reductores y otro lo lleva antes de inyectar, digamos. O sea, limpias el GLP que está líquido en el depósito antes de calentarlo y pasarlo a gas, y una vez que está en gas, también lo vuelves a limpiar. Normalmente son los dos. También hay mucha diferencia en los filtros, ¿eh? Porque comen todo, comen todo. Bien, sí, hay muchas calidades. Pero me refería específicamente, está claro que tenemos unos filtros que hay que cambiar, que la gente no lo sabe y se equivoca con eso. Y el depósito necesita algún tipo de revisión. Hay que pagar algún tipo de certificación para pasar la ITV. Sale más barato muchas veces cambiar el depósito que revisarlo, porque, bueno, hasta ahora los depósitos del GLP no eran tan caros. Ahora, obviamente, ha subido todo, pero normalmente es mejor cambiarlo, pero la vía del coche prácticamente nunca ha ido. No, y en la ITV no te van a decir nada, no te van a mirar nada, ni te van a preguntar nada al respecto del depósito, digo. Pueden hacerlo a partir de los 10 años. A partir de los 10 años. Sí, correcto. Entendido, bien, eso es un matiz importante. Bueno, pues dicho todo esto, volvamos al asunto de dónde sale el GLP. Está claro que es un residuo que antiguamente incluso ni se valorizaba, se tiraba a la atmósfera. Ahora, afortunadamente, se aprovecha. En Argelia, el GLP en la gasolinera estaba a menos de 10 céntimos. Allí lo tienen por castigo, como la arena en el desierto. Exacto. Son unos grandes exportadores de recursos fósiles y lo tienen casi gratis. En Rusia también. En Rusia también. También algo con unas calidades que tengo entendido que no son las mejores. Hay países que las calidades podríamos hablar. Ese es uno de los problemas también que ocurre a veces, que la gente se va por ahí y reposta GLP en países, digamos, donde no hay mucho control. Luego vuelve para acá, el coche se le fastidia y dicen, vaya basura del sistema de GLP que tiene mi coche. Pero el problema viene de que en su momento han repostado varias veces un GLP muy malo. Juanfran, siempre cualquier avería, aunque sea de la rueda, va a ser del GLP. No sé por qué. No sé por qué. Vas a pinchar y va a ser culpa del sistema de GLP. A mí me han llamado para cosas increíbles que mejor hoy no lo dejamos de hacer. Pero sí que es verdad que un GLP de mala calidad afecta. Afecta, hombre, por supuesto. Por supuesto. Como un diésel. Sí, sí. Como un diésel. Acuérdate que aquellos momentos donde se ponía agua y otras cositas al diésel, todo el problema que afectaba. Los motores cada vez son más complicados, la tecnología es superior y todo esto afecta mucho, muy mucho, digamos. Bueno, la gran pregunta aquí es el asunto del precio. Yo creo que lo que le preocupa a la gente. Primero, el precio del GLP sigue estando por debajo del precio de la gasolina y el gasoil. Bastante diferencia. Hoy en día, yo creo que es el momento mejor para usar el GLP. Y aún así dices que está muy inflado el precio. Cuanto más GLP vendas, menos diésel y menos gasolina vendes. Cuanto más caro sea el combustible, a porcentaje de ganancia, más está ganando la empresa distribuidora o recauda el gobierno y más gana toda la cadena de valor. Bien, entonces quieres decir que como hay un boom del GLP, por eso el precio está un poco... No, es el boom del GLP. Si tú la diferencia la haces muy alta, siempre el cliente va a tirar a lo económico. Primero, ¿por qué el GLP es infinitamente más barato que el gas natural? Y la segunda pregunta sería, que es la pregunta estrella. Hoy en día. La adelanto hoy en día. ¿Qué va a pasar de aquí a unos años? Porque se dice que el GLP está protegido a nivel fiscal, por eso es tan barato. No está protegido. Protegido está el diésel. Los e-fuels, dentro del cual está hoy en día el GLP y el GNC desde hace no mucho tiempo, y la energía nuclear, no es que estén protegidos, sino que la fiscalidad es muchísimo más bajo que el diésel y que la gasolina. Protegido fiscalmente. No es que se pague porque vendan GLP ni cosas de estas, sino que el impuesto en cada país es prácticamente cero. Entonces, estamos en un momento en que el país, si emite muchas emisiones, paga una multa. Y si emite pocas, esa multa no entra. Ese pago, digamos. Entonces, si tú utilizas, es un equilibrio, como siempre, si tú utilizas, aunque sea rebajando el impuesto, unos combustibles que se consideran ecológicos y que efectivamente emiten menos contaminantes, es más fácil que no llegues a ese parámetro de multa. Entonces, ¿se ahorra el Estado o no está cobrando el Estado? Sí, pero es que se ahorra igual una multa, justamente porque haya un porcentaje de vehículos, digamos, sostenibles o ecológicos o como quieras. Por eso tú tienes unas ventajas también por aparcar en muchas ciudades y un largo etcétera. Eso está claro, etiqueta eco y demás. Pero tú puedes garantizarle a la persona que nos está viendo aquí detrás que en el año 25, que en el año 28, que en el año 30, el GLP va a seguir siendo más barato. Pero contéstame, por favor, no te vayas por nada. Yo no puedo garantizar nada porque en el momento que estamos no se puede garantizar nada. Pero yo te digo que uno de los fabricantes europeos más grandes de automóviles de Europa, francés, además, apuesta por el GLP pasado el 2030. Estos son 100% seguro. Bien. Así que él sabrá algo más que nosotros, digo yo, ¿o no? No, no lo sé, no lo sé. Pero esto es un debate constante sobre... Se supone que la Unión Europea va a seguir protegiendo el GLP, más ahora, como tú dices, que se están considerando cosas verdes, que antes no se consideraban verdes. Y más teniendo el problema del GNC con Rusia. Y más teniendo el problema del gas natural ahora, que no nos llega. ¿Por qué el gas natural, la gran empresa alemana de automoción, se centró en el gas natural para automoción? Grupo Volkswagen, no podemos decir sin ningún problema. Porque políticamente, de las grandes estancias, en aquel acuerdo que ahora todos conocemos con Rusia, le interesaba mucho introducir el GNC en decremento del GLP en la ciudadanía. Porque compraban muy barato, emitían, hacían... De hecho, ellos le llaman el gas verde en Alemania. El gas verde lo llaman. Entonces, emitían menos, se ahorraban multas y... Frente... Tú sabes muchas cosas en automoción y en los estados en política es vender publicidad, ¿no? La publicidad de hoy en día, y ese es el gas verde en Alemania, hace 10 años o 15 años, ¿no? Si buscas un coche nuevo, entra en carguau.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carguau.es, el comparador de precios de coches nuevos. Hablando de GLP, si nos centramos un poquito en las tecnologías, inyección indirecta, inyección directa... Muchos fabricantes han abandonado el GLP en los últimos tiempos en favor de sistemas híbridos, eléctricos. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿O crees que tú eres defensor de lo contrario en nuestras conversaciones? ¿Crees que el GLP tiene todavía mucho recorrido? Es una tecnología sencilla, barata, sencilla, entiéndase, después hablaremos un poco más técnica. Pero es barato de transportar, de conseguir, de... Está ahí, la infraestructura está ahí. La misma gasolinera, todo el mismo distribuidor, el mismo... Es todo, todo. La refinería está todo ahí. Entonces, es un buen... Y está ahora. No es el hidrógeno que va a estar dentro de X años, y hablaremos también, como hemos dicho. Está ahora. Y por qué los fabricantes, entonces, no hacen coches de GLP, en general. Bueno, muchas razones, principalmente porque algunos no han tenido un socio interesante, digamos. Pero es en España, más que nada. Muchos fabricantes fuera, no solo a nivel de fábrica, sino a nivel de distribuidor local, nacional, estoy hablando. Ahí siguen, pero te estoy hablando. Turquía, donde ha subido el GLP, por ejemplo, bastante. Italia. Subió Italia. Italia estuvo ahí GLP, después GNC, ahora ha vuelto un poco GLP. Está un poco ahí en equilibrio, pero ha sido siempre el país motor justo junto con Polonia. Y en estos países, Kia mismamente, Hyundai, hoy en día puedes comprar un coche en el concesionario de GLP. Bien, bien, bien. Bueno, pues hablemos de eso, hablemos de concesionarios, de conversiones de concesionario. Es algo que en España no se ha hecho de una manera masiva, pero que es muy atractivo, porque te compras un coche que puede aspirar a la etiqueta ECO, de la etiqueta C a la etiqueta ECO, no liemos a la gente, cosa que también se puede hacer con cualquier coche que tenga una determinada edad y una determinada normativa cumplida. Y, sin embargo, en España no se hace mucho y cuando se hace, los coches dan fallos, dan problemas. ¿Cuáles son los problemas típicos o por qué? No sé. ¿Tú quieres que entremos al problema de este verano con 40 grados en Dacia? Vamos a hablar claramente. Sí, pero en el caso de Dacia no es un caso de concesionario, es un caso de fabricante. Fabricante. Pero bueno, si me puedes explicar algo de lo que está pasando ahí. Bueno, ya hablamos en su día un poco. Sí. El problema es, hay una presión atmosférica en cualquier parte del planeta, que no es igual, no es lo mismo, afecta tanto la temperatura como la altitud, no es lo mismo en invierno a las 2 de la mañana a menos 10 grados, que en verano a 41 grados. Esto afecta a todo, y en especial al gas. En el depósito, el combustible está líquido. ¿Qué pasa? Si hace mucho calor, parte de ese gas se puede gasificar. Entonces la mezcla llega al evaporador y no llega completamente líquida, sino que llega con parte gas. Y dentro del gasificador, normalmente casi todas las marcas trabajan a 1,1 o 1,2 bares, salvo esta de aquí, que trabaja a 2,25, un pequeño margen de cambio de presión le afecta mucho. Y ese es el gran problema que han tenido. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? ¿Le afecta de qué manera? Bueno, pues de diferentes maneras. Metes más combustible del que necesita. Es que hay diferentes cosas. No se puede, en este caso era mucho calor, pero algunas veces parte del gas que entra, entra líquido sin gasificar, entonces una gota, un centímetro cúbico de gas líquido es más que un centímetro cúbico de gaseoso, ¿no? O sea, el tiempo que abre, esto. Entonces, eso es porque en Dacia exactamente no usan inyectores, usan solo una electroválvula que abre y cierra, entonces en ese tiempo entra más gas en líquido que en gaseoso y entonces la explosión es diferente. Y por eso el coche se sale de parámetros y da error de motor, lo entiendo. Pero el problema no es electrónico, aunque la marca lo ha dicho y todo, el problema es de presión y de componentes. De limitaciones de los propios componentes que han instalado en el coche. Con software, engañan un poco para que el coche no tenga esos problemas, meten más gasolina... Bueno, yendo bien, entiendo que no irá del todo bien nunca, ¿no? Porque si estás engañando al sistema no estás funcionando los parámetros, digamos, para los que fue fabricado, pero bueno, en fin. Estábamos hablando de eso, del GLP de concesionario. ¿Tú recomiendas montar un GLP en un concesionario? Si los kilómetros que vas a hacer, si económicamente te es viable, yo lo recomiendo, con un buen sistema. Paga un poco más y coge un buen sistema. Esto es lo de siempre. La pregunta es, ¿qué es un buen sistema para las personas que son completamente lejos y que no quieren meter la pata? ¿Qué diferencia un buen sistema de uno que no lo es? Uno es la electrónica y la programación, pero las dos grandes diferencias son el reductor, aquí tenemos dos de diferente estilo, ahora los explico, y los inyectores. Los únicos verdaderos inyectores, como los de gasolina, en el mercado son estos. Son lineales y que están tarados en la misma fábrica para que los cuatro trabajen en un margen similar con muy poca diferencia. No vale el electroinyectores, esto es los de Dacia, digamos, programas, tiempos de apertura. Tú ves la gasolina y calculas que tienen que abrir un cierto tiempo. ¿Qué pasa? Con el tiempo, esto es una aguja con un muelle, con el tiempo no todos los muelles se desgastan igual. No todas las agujas se desgastan igual. Llega un momento que no sabes lo que estás inyectando en cada cilindro. Aquí, al ser lineales, tú sabes en cada rango lo que está inyectando. Y en este caso, este fabricante controla no solo los tiempos de apertura, sino el flujo que va entrando en cada cilindro. Y eso es muy importante. Los inyectores, que tengamos inyectores. Inyectores, exacto. Y realmente hay, entre este y este, hay otro tema que son los electroinyectores, que aunque mucha gente llame inyectores, tampoco son inyectores. Realmente, los únicos inyectores del mercado son estos. Tú lo abres, lo cortas y es igual que un inyector de gasolina. ¿Vale? Entendido. ¿Japonés? Son estos. Y luego estábamos hablando de los reductores. El reductores, vale. El típico que se usa, se sigue usando y se ha usado es este. ¿Para qué sirve un reductor, Pedro? Que tú lo tienes muy claro. Entra agua, caliente, la del circuito normal del coche. Entra por un lado que sale, hace un circuito por dentro, tú le metes gas líquido, que es el del depósito, esta pieza se calienta y lo transforma en gas que va a la admisión. Esto es un detalle importante porque es uno de los motivos porque los coches de GLP siempre arrancan, tienen que arrancar quemando gasolina. Para calentar el sistema y que haya una temperatura suficiente como para que el sistema pueda empezar a trabajar. Correcto. Entonces, aquí se ve este tornillo, es que tú regulas la presión, pero la regulas hoy, a día de hoy, con una temperatura de una altitud. Y ese es el problema que había. Si tú, si tu reductor tiene muy, si trabaja 1, 1, 1, 2, el margen de maniobra es muy cortito. Tiene unas tolerancias muy pequeñas. Una tolerancia muy pequeña. Y es más, este, tú lo ves, es una pieza metálica, completa, parte de fundición, esto lo ves. En el mercado los hay, en plástico. Imagínate eso, después de 50.000, 100.000 kilómetros, frío, calor, frío, calor, en la calle menos 10 grados, trabajando dentro a 100 grados, porque el agua de cualquier coche va a 90, 100 grados, es la media. Imagínate cómo puede acabar las juntas, la tapa y todo de plástico. Aunque el verdadero y bueno es este, esta marca, este es el reductor electrónico. Bueno, ves el tamaño ya. Entonces, ¿qué hace? Electrónicamente, desde la centralita, esta es la centralita, aunque parece que es del sistema, manda una señal cuando él detecta un cambio de presión y regula aquí electrónicamente, aquí tú ves que es un sinfín, abre, cierra, él electrónicamente, para que la presión sea continua en el vehículo. Tú subes o baja la temperatura, subes la altitud y él va a abrir o cerrar según lo que necesite para mantener una presión. ¿Por qué es tan importante? En los coches antiguos, digamos, los de multipunto, no importaba tanto. Y los anteriores de carburación era un efecto Venturi, era lo que aspiraba, aspiraba y lo que necesitaba. Ahora, en los sistemas de inyección directa y de doble inyector, la presión tiene que estar perfecta, porque si en el rail no detecta una presión perfecta, el coche para y ahí se queda. O empieza a dar fallos, o se empiezan a encender lucecitas. Oye, ¿cuántos sensores tiene un motor? Lo tiene en prácticamente cualquier sitio. Entonces, cualquier pérdida de presión en el sistema de combustible te va a dar fallo. Esos fallos de deténgase y estas cosas son problemas de presión en el colector, principalmente. ¿Qué le pasa a Sancho? ¿Qué le pasa a Sancho? Motores de inyección directa, buenísimos motores. Sus sistemas son de baja calidad, puedes entrar en cualquier foro de Sancho, 25-30% de consumo de gasolina. ¿Por qué? Necesitan esa gasolina para ir tapando todas esas deficiencias del equipo. En su día Suzuki, hoy Subaru. Subaru también. Sí, sí, sí. Subaru, de hecho, en Francia ha cambiado y en Polonia, donde son... En Polonia tienen una gran demanda con el antiguo suministrador de equipos. Y entiendo que son siempre montajes de concesionario. Son montajes de... Sí, o en una pequeña línea exterior de un montador independiente o algo, pero vamos, Subaru ha tenido muchos problemas porque son motores boxer de altas prestaciones. Si tú le pones un sistema como el que monta encima, dices, no, los cambios de temperatura con una inyección de gasolina vale. ¿Qué inyección de gasolina? Si necesita, necesitará un sistema de lubricación, que es como lo haces para cualquier otro tema. Tú necesitas lubricar una pieza, la lubricas con un lubricante, ya está. Os iba a decir, vosotros además tenéis un sistema, bueno, existen unos sistemas que sirven justamente para añadir ese extra de lubricación porque el GLP es más corrosivo y puede generar problemas si no se usa en determinados modelos. Sí, pero depende de, no es por la temperatura que también es el sistema, claro, si tú echas mucho combustible, introduces, inyectas más combustible que necesitas, la temperatura va a subir por narices. Y si esos asientos de válvulas o esas válvulas, el material no es tan bueno para abaratar costes, la aleación es un poco peor, pues ya sabes lo que va a pasar. Pero no es tanto que necesite enfriar, es muchos otros temas. Para cambiar la etiqueta de con un diésel tiene que ser Euro 6, 2015 o más moderno. Entonces el funcionamiento es totalmente diferente, tú añades parte del diésel y mezclas diésel, es un blending, un bifuel, mezclas dentro de la cámara o la admisión según como sea el motor. Si es HDI de inyección directa dentro de la cámara, si es con inyección multipunto, mezclas en la admisión. Y inyectas parte del diésel y parte del GLP, pero en las mejores condiciones es un 30 o un 35%, que siempre la media es alrededor de un 15% como mucho. Hoy venía leyendo que se ha desarrollado un sistema, se está hablando mucho de la transformación de motores diésel para utilizar hidrógeno. ¿Tú eso lo ves factible, hay desarrollo? Sí, sí, sí. Con un sistema que se llama HPDI, donde trabaja 90% o 95% hidrógeno, 5% o 10%. Pero eso tiene que ser el motor preparado ya en fábrica, digamos. Puedes andar en un 50-50 para no tener problemas, un 50-50 puede ser hidrógeno. Que eventualmente en el futuro podría haber una solución para toda la gente que tiene un motor diésel, que se le añadiera hidrógeno con una transformación en el motor para reducir las emisiones de ese vehículo. Pues sí, se añaden unos inyectores similares a estos. Que son los que lanzan el hidrógeno de una manera estratificada. O sea, una centralita, tenerlo en depósito, ¿no? Sí, sí. Porque ocupa mucho, date cuenta que... Bueno, aquí estamos hablando de 700 bar de presión. Es lo normal, 700 bar. 800. ¿Tú cómo ves el asunto del gas en general? O sea, al margen del recorrido que le pueda quedar al GLP, el GNC está en franca retirada después de la situación que tenemos. Pero efectivamente, imaginad que de repente para un taxista, además que le duplican el precio del combustible que está usando, se le vienen abajo todas las cifras y todos los números con unos vehículos que tienen un depósito ridículo de gasolina. Con lo cual tampoco es la solución. 9 litros. Solución, poner otro depósito más en el coche. En este caso de GLP para poder ir tirando. Al final los coches GNC son gasolina, todos los que hay automóviles. Todos los vehículos GNC Monofuel derivan de motores de gasolina. También hay que mencionar el GNL, que es el mismo GNC en algunos camiones, que es lo que transportan los barcos estos tan famosos que ahora hablamos de que llegan a España y se regasifican, ¿no? Vienen en GNL y donde entra un litro de GNC entran 600 de GNL, como un depósito criogénico. Algo más allá de todo esto. Date cuenta del hidrógeno. Tarragona, en este caso, que es donde está una refinería. A Madrid cuesta 2.000 o 2.500 euros, ya sea GLP, gasolina o diésel. Transportarlo desde la refinería, digamos, al punto del suministro. Puede ir de 3 a 5 veces más, que es un hándicap también, eso hay que pagarlo al final. La transvergización de los sistemas. Ya hemos explicado un poco GLP, ya hemos explicado un poco GNC y hemos hablado un poco del hidrógeno, que es coming, más allá de la pila de combustible, más allá de la pila de combustible, que estamos hablando en motores de combustión, en este caso diésel. Eso es, ¿qué más tenemos por ahí? El amoníaco ya se usó hace muchos años como combustible. Es fácil de conseguir, es fácil de transportar, en verdad tiene buenos puntos, pero las emisiones son complicadas. Las emisiones y la toxicidad también de la manipulación, en fin, ahí hay retos importantes. Vale, y después vamos a hablar de los alcoholes, que dentro de los alcoholes hay diferencia. Vale, pues en Francia el etanol está al mismo precio que el GLP o incluso más barato. A los que no están preparados es poner una centralita, un cableado con una programación y ya son capaces de funcionar con etanol, porque lo único que hace es cambiar la composición frente al motor de gasolina. Estamos hablando de gasolina una vez más. Y tendríamos un problema agregado. De deforestación, que es lo que en Brasil se ha dejado, no de usar, porque se sigue usando, por la deforestación. Todo el mundo, y después hubo ahí una corriente que todo lo que cultives para combustible no lo vas a cultivar para alimentar. Y hay muchas bocas que alimentar. Pero bueno, que es una solución que está ahí, que por cierto también se abandonó entre otras cosas porque había quien defendía que eso era más contaminante todavía que la gasolina. Entiendo que, o más nocivo que la gasolina. Pero todo el transporte rodado de Europa, a nivel europeo, es alrededor de un 12% de las emisiones totales. O sea, cambiar todos los vehículos dejarías de emitir un 12%. Y a nivel, el tráfico rodado europeo a nivel mundial es un 1,70%. El alcohol, el etanol, lo tachamos. ¿Qué más alcoholes tenemos por ahí? Tenemos el metanol. Se puede hacer de manera sintética, se puede hacer también de desechos. Se puede hacer de muchísimas cosas. Gran problema es la manipulación. Grave es la ceguera, por ejemplo. Pero es un buen combustible. Es una tecnología que necesita muy poco evolucionar los motores. Porque tenemos que decir una cosa, el motor de combustión es una de las maquinarias más eficientes que hay. ¿Alguno le va a cherear los oídos con esto que está eficiente? Es verdad, yo soy... me encanta la electricidad. Pero hay que hablar de lo que tiene por detrás. Igual que hablamos del coche de combustión que tiene por detrás, vamos a otro... hasta aquí eran motores gasolina, vamos a decir, de combustión. Un alcohol muy interesante, que tú sabes además que yo tuve un proyecto, el DME o el dimetil éter, que las propiedades son muy parecidas físicas al GLP, o sea, a menos 20 bares es líquido, muy fácil de transportar, los depósitos son igual que el GLP, es un poco más corrosivo. Lo bueno es que es para motores diésel y puedes sustituir hasta el 100%. Ford e Ibeco están muy volcados en esa tecnología. Volvo en su día en camiones, hizo en Suecia, a partir de licor negro, que es el desecho de una papelera, hizo este combustible, es un gas de síntesis. Es muy sencillo de sacar de desechos y convertirlo en un alcohol. Muy sencillo, que lo usamos todos los días, ¿sabes? Cuando te echas desodorante, cuando la espuma va a afeitar, casi todos los aerosoles tienen dimetil éter ahí. Que en el fondo es la aplicación que va a tardar más en transformarse, ya sea a hidrógeno, o a pila de combustible, o a electricidad, porque... El foco está puesto sobre el mundo del hidrógeno. ¿Tú realmente lo ves como una solución masiva a medio o largo plazo? ¿O estamos en ese momento de euforia en el que esto se tiene que matizar mucho con la vista puesta en el futuro? No vamos a ver masivamente el hidrógeno. Cada vez tenemos más problemas con el agua. Cada vez somos más humanos, tenemos menos zonas verdes y menos agua. Está claro. Y después, como tú sabes, para lograr un kilovatio de hidrógeno, necesitas un 1.8 de energía. Bien, bien. O sea, tú lo ves... ¿El hidrógeno frente a la electricidad? Sí. Como que va a haber muchas soluciones y que van a convivir todas. A medio plazo, a corto o medio plazo, vamos a tener diferentes tecnologías que van a compartir el mercado. Aunque en el 2025 se van a construir las primeras plantas de decisión muchísimo antes de lo que estaba previsto, si no se puede hacer la cosa. Pero no va a ser la solución definitiva que algunos creen que es. Tanto de reparto industrial como automoción y sobre todo motocicletas, en nada va a ser eléctrico. 100%. 100%. Porque es verdad que la gran mayoría no conducen más de 40, 50, 60 kilómetros al día. Bueno, Pedro, pues nada, hoy ha sido un placer esta charla. Nos quedan muchas cosas en el tintero para otra charla en el futuro. Ya sabes. Y espero que funcione todo muy bien a nivel de tu trabajo y de tu negocio y de la tarea que hacéis por ahí intentando ayudar a la gente, al final que es de lo que se trata, con estos chismes que son todavía poco conocidos en España. Sí. Y bueno, pues eso. Aquí tenemos también una fuente de información interesante porque no para de viajar y de relacionarse con gente de todas partes. Ya sabes que el gas es la punta del iceberg para mí que siempre... Y bueno, pues hay otras muchas inquietudes que algún día os contaremos y que os sorprenderán enormemente, siempre vinculadas al mundo del automóvil y lo que haga por ahí en su casa, eso ya es cosa suya. Sí, está claro. Nada, lo dicho, Pedro, un placer. Muchas gracias. Siempre. Y nos vemos... ¿Cuando quieras? Cuando quieras. Vamos a cortar aquí que tiene que pillar el avión. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós. Chau.